De la Semilla a la Mesa, el programa de Farm Fresh de la Semilla Food Center ofrece alimentos locales y saludables a nuestra comunidad. Nuestras cajas de vegetales semanales incluyen frutas, verduras y productos de pequeñas empresas regionales y agricultores que utilizan prácticas sostenibles. Aceptamos SNAP y WIC y gracias al programa Double Food Box puedes usar tu tarjeta EBT para duplicar tus productos. Puedes nutrir a tu familia y apoyar a nuestros agricultores locales. Para realizar tu pedido y obtener más información, llámanos o visítanos en línea. ¡Gracias!